Una leyenda de la guitarra. Alguien que ha creado un sonido único e inconfundible. Aclamado por el mismísimo Jimi Hendrix. Hoy, en Guitarra Viva, Carlos Santana. ¿Quieres conocer todo acerca de este genio de la guitarra? Sus inicios, sus influencias, sus trucos y los secretos de su inconfundible sonido. Pues ya sabes, quédate y vamos a ello. Bueno, antes de empezar te voy a recomendar que te pases por la web de GuitarraViva.com donde tenemos más de 500 lecciones de guitarra, más de 400 canciones listas para aprender, 20 cursos de guitarra y 7 profesores, esperándote para enseñarte a tocar la guitarra, como siempre soñaste. Ya sabes, te espero allí, en GuitarraViva.com Carlos Humberto Santana Barragán. Así se llamaba, Carlos Santana. Que nació en Autlán, de Navarro, un pueblo de la región de Jalisco, en México. El 20 de julio de 1947. Su padre, José Santana, era violinista mariachi. Y ya le inculcó, desde niño, la pasión por la música tradicional mexicana. De hecho, con tan solo 5 años, el pequeño Carlos ya sabía tocar el violín. Aunque pronto se dio cuenta de que ese no era su instrumento. Y a los 8 años, se pasó a la guitarra. Tuvo que mudarse a Tijuana con su familia. Y allí comenzó a estudiar guitarra con el músico mexicano Javier Batiz. Al mismo tiempo, Santana empezó a tocar con algunas bandas locales. Donde empezaba a dejar su marca de identidad. Una mezcla de influencias de artistas como Richie Valens, Bibi King o T-Bone Walker. Y por supuesto, de su propio toque. Por cuestiones de la vida, en 1961, sus padres se mudaron a San Francisco. Y aunque en un principio, Carlos se quedó en Tijuana para seguir mejorando como guitarrista. Finalmente, los siguió. Y menos mal que se mudó. Porque el San Francisco de los años 60 era la cuna del movimiento hippie. Y una mezcla de culturas perfecta. Esa mezcla creó una influencia brutal en la vida de Carlos Santana. Y sobre todo, en su música. Carlos se matriculó en el colegio. Y por supuesto, continuó estudiando música. Y empezó a empaparse del rock que sonaba por todas partes en aquel momento. En 1965, al cumplir 18 años, decidió dedicarse por completo a su música. Incluso se buscó un manager, Stan Markung. Solía asistir a menudo al Fillmore West, una famosa sala de conciertos propiedad del promotor Bill Graham. Un domingo de los que Santana fue allí, el músico Paul Butterfield, que estaba programado para tocar por la mañana, no pudo asistir debido a una intoxicación. Y Graham tuvo que buscar desesperadamente unos músicos para salir al escenario. Entonces, Markung le propuso que contara con Santana como guitarrista. Graham, afortunadamente, aceptó. Y la guitarra y los solos de Santana dejaron impresionados a todos los presentes. De esa manera, empezó a hacerse un nombre en el mundo de la música. Y ese año, montó su primera banda, la Santana Blues Band. Lo hizo reclutando a otros músicos que tocaban en la calle, como David Brown, Marcus Malone y Greg Rolid. Su sonido era una especie de rock latino con toques afrocubanos, totalmente innovadores hasta el momento. Y consiguieron su primera audición en 1967, en el Avalon Ballroom, donde el promotor del evento, al verlos, les dijo que no iban a llegar a nada si seguían haciendo fusión latina. La verdad es que era todo un visionario, ¿eh? Afortunadamente, la banda no hizo caso y poco después firmaron un contrato con la CBS para grabar su primer álbum, que llevaría por nombre Santana. Sin embargo, cuando se encontraban en plena fase de producción, la banda recibió una noticia que iba a cambiar sus vidas por completo. ¿Recuerdas a Bill Graham, verdad? Pues resulta que también tenía un peso importante dentro de la organización del Festival de Busto. Y fue él mismo quien recomendó al grupo para formar parte del cartel. Por azar del destino, Carlos Santana y su banda se plantaron en el que iba a ser, en aquel momento, el festival de música más multitudinario de la historia. Pero esa suerte estuvo a punto de verse torcida, debido por un lado a la mala organización que arreinó en Bustoc, pero sobre todo por culpa de las drogas. Y es que cuando Santana y su banda llegaron al recinto, les avisaron de que los conciertos, como siempre, iban con mucho retraso y no podían tocar hasta la una de la madrugada. Teniendo en cuenta que era apenas mediodía y que quedaban muchas horas, Santana se relajó y alguien le ofreció un poquito de LSD. Y él, que lo consumía con frecuencia y quería tener totalmente controlados los tiempos, aceptó. Estaba convencido de que para la una de la madrugada, los efectos del ácido habrían desaparecido. Pero su plan se vino abajo, cuando a esos de las dos de la tarde, tan solo dos horas después, alguien se acercó para avisarle de que tenían que salir inmediatamente al escenario, o de lo contrario, que no iban a poder tocar. Y así fue como se subió al escenario principal de Bustoc. Y una vez arriba, hizo historia. El grupo, sin duda, fue una de las revelaciones del festival y su tema Soul Sacrifice fue incluido en la película documental Bustoc. Algo que les lanzó de repente a la fama mundial. Tras regresar de Bustoc, salió por fin a la luz el álbum Santana, que alcanzó el top 5 en las listas de éxitos de Estados Unidos. Y a partir de aquí, de este festival de Bustoc y de su primer disco, empezó una carrera que no paraba. Empezó a sacar prácticamente un álbum por año. En este vídeo me voy a centrar solamente en los que más repercusión han tenido. Sin embargo, este subidón repentino provocó también conflictos de egos y diferencias entre los integrantes de la banda. Por un lado, Greg Rolly quería tirar por un sonido más hard rock, mientras que Santana estaba cada vez más enamorado del blues. Pese a estas divisiones internas, al final triunfó el criterio de Santana y en 1970 salió El Mercado, el segundo álbum de la banda, Abraxas. Una mezcla de rock, jazz, blues y salsa que alcanzó el puesto número uno de las listas de ventas y que incluía dos de sus mayores éxitos, Oye Cómo Va y Black Magic Woman. Este disco dejó claramente la dirección del grupo y encumbró a Santana. Y tan solo un año después volvió a coronar las listas con un nuevo lanzamiento, del que se vendieron millones de copias por todo el mundo, Santana 3. Pero eso no sirvió para relajar las tensiones que había en el grupo, que se iban haciendo cada vez más grandes. ¿Y cómo terminó esto? Pues con Santana teniendo que reclutar músicos cada dos por tres para tapar los huecos que iban dejando los que se marchaban de la banda. Y ya te aviso que fueron muchos los que pasaron por allí. Y así empezó Santana a girar, incluso internacionalmente, Como anécdota, en la gira de este disco de Santana 3 por Sudamérica, tuvo que cancelar un concierto, dado que el general Juan Velasco Alvarado prohibió a Carlos Santana tocar en Lima, la capital de Perú, y lo expulsó directamente del país. En 1972, Santana dio un volantazo definitivo hacia la fusión del jazz con su álbum Caravanceray, que recibió buenas críticas, aunque no gustó demasiado a la discográfica. Santana había iniciado por aquella época un camino hacia la meditación y la espiritualidad, y hasta se llegó a convertir en discípulo de Siri Chinmoy, un líder espiritual bengalí. Esto se vio reflejado en su música y se hizo evidente para el público, sobre todo a partir de 1973, cuando se desligó de la banda para sacar, bajo el nombre de Carlos Santana, una serie de álbumes de corte más experimental. Santana estaba en una época de zozobra absoluta, y nadie, ni siquiera él mismo, sabía cuál iba a ser el camino a seguir por una banda que estaba en constante renovación. En estos años de finales de los 70, la banda se alejó de la fusión entre el rock y la música latina, algo que no gustó demasiado a sus seguidores, y Santana, por su parte, grabó dos proyectos en solitario. Y llegaron los años 80, y con ellos, Carlos Santana comenzó a hartarse del estilo de vida que le imponía a Siri Chinmoy, a él y a su mujer, Débora. Santana quería hacer borrón y cuenta nueva, y prueba de ello son los dos álbumes que sacó con la banda en los primeros años de esa década, Fibut y Xangó. Estos álbumes tenían temazos como Winning y Hold On. Sin embargo, esto no fue más que un espejismo, ya que los 80 trajeron consigo un periodo de casi 20 años de declive comercial para la banda. Sus discos no se vendían, y la caída en las listas de éxitos fue brutal. Con la esperanza de hacer un milagro, Santana sacó en 1992 su álbum Milagro, pero no fue suficiente para remontar. De hecho, estuvieron siete años sin grabar, desde 1992 hasta 1999. Fue entonces cuando Santana resurgió de sus cenizas, con el álbum Supernatural. Álbum en el que colaboraron estrellas como Maná, Rock Thomas y Eric Clapton. Aquel álbum fue toda una revolución, lo recuerdo como si fuera ayer. De hecho, pasó prácticamente un año entero en el número uno de las listas. Y le valió a Santana para ganar nada más y nada menos que nueve premios Grammy. Santana había vuelto a dar con la fórmula el éxito, y trató de repetirla en sus siguientes trabajos. Para ello, contó con artista de renombre internacional. Sin embargo, 2010 volvió a ser un mal año, y su Guitar Heaven, con un sonido más pesado y grandes influencias del heavy metal, tampoco convencía al público. Una vez más, Santana pudo comprobar que la clave del éxito era mantenerse fiel al estilo que le había hecho saltar a la fama. Y por eso, en 2013, anunció que se iba a reunir con algunos de los integrantes de la alineación clásica de la banda para grabar lo que sería Santana IV. Y así, en 2016, el quinteto formado por Carlos Santana, Greg Rowley, Neil Sean, Mike Caravello y Mike Striebeck, se juntó para grabar por primera vez desde 1971. La banda que triunfó en Bustock se fue de gira con este nuevo trabajo, que volvía a los sonidos originales, y la verdad es que fue muy bien recibido por el público. Buenas, ¿cómo estamos? Por último, en 2019, salió a la luz Africa Speaks, el último trabajo hasta la fecha de Santana. Una fusión de rock, música latina, africana y jazz, en el que, como curiosidad, la mayoría de las canciones fueron grabadas en una sola toma. ¡Ay! Para captar la magia del directo. Y estos han sido los últimos pasos de Santana hasta el momento. Por suerte, para los que amamos su sonido, aún sigue totalmente en activo y estoy seguro de que tiene mucha música que dar. ¡Hoo! Como siempre digo, si conoces alguna historia, alguna anécdota, alguna curiosidad sobre la vida de Carlos Santana que me haya dejado en el tintero, por favor, déjame la escrita aquí en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, no dudes en suscribirte al canal de Guitarra Aiva en YouTube y darme un gran like. Y por cierto, si quieres tocar la guitarra como Carlos Santana o como cualquiera de tus ídolos en GuitarraAiva.com vas a encontrar un montón de cursos y tutoriales de guitarra para llevar tu manera de tocar al siguiente nivel, aunque no sepas tocar nada desde ahí, desde los más básicos hasta nivel avanzado. Si te ha gustado, ya sabes, nos vemos en el próximo vídeo o en Guitarra Aiva. ¿Dónde si no?